Proyecto educativo Gredo San Diego Gredo San Diego es una institución educativa de carácter laico cuyo ideario fomenta la tolerancia y libertad de ideas. Prepara a los estudiantes para desenvolverse con éxito en una sociedad global a través de un uso creativo y racional de la tecnología, el pensamiento crítico, las artes, la cultura, el deporte y el respeto e interés por la naturaleza. Participan proyectos relacionados con la lana desde el año 2015. Tejer para aprender, talleres en el aula, campaña Donato Ovillo, voluntariado social, GSD en el mundo, proyectos de cooperación al desarrollo. Tejer para aprender, talleres en el aula. Tejer tiene muchísimas ventajas dentro del aula, como podréis ver. Tejer ayuda a mejorar habilidades motoras, incrementa los niveles de concentración y autocontrol, desarrolla responsabilidad hacia el propio trabajo, desarrolla la motivación para completar tareas. Los alumnos y alumnas que tejen mejoran la coordinación ojo-cerebro, habilidades motrices y herramientas de comunicación. Los talleres en el aula siempre están relacionados con temas sobre la sensibilización ambiental. Por ejemplo, en talleres Tejer para aprender, Tejiendo mares de solidaridad, en GS de las suertes 2016, SOS abejas, GS de las suertes 2017, SOS cambio climático, GS de las suertes 2018 y 2019, en una grabación en el canal de NEOX, programa Acte Eco, en GS de Guadarrama, en el año 2020. Campaña Donato Ovillo. Se colabora con la recogida de ovillos para la asociación Yaya, que luego son llevados a residencias y centros de mayores para tejer prendas para colectivos en situación vulnerable. Los alumnos y alumnas se involucran de manera directa y también las familias. Se desarrolla desde el año 2015. Con esta campaña se involucra a todas las familias de la comunidad educativa en la red solidaria que impulsa la asociación. Se puede apoyar esta causa dando a los alumnos y alumnas un ovillo de lana o algodón que depositan en las cajas habilitadas en los centros. Los ovillos recaudados son entregados en centros de mayores y centros de personas. Uno de nuestros proyectos es GSD en el Mundo, de cooperación al desarrollo. Las prendas tejidas son enviadas a proyectos solidarios y de cooperación al desarrollo en otros países. La lana es el hilo conductor, conecta varias generaciones, transmite solidaridad a través de las emociones. En uno de nuestros centros GSD Guadarrama se ha llevado a cabo un proyecto de tejido solidario y se está llevando a cabo este año otro en el Colegio de Camerún, que tenemos en GSD. Estas actividades son súper bonitas. Muy bien, muy bien. En este vídeo os mostramos cuál fue el proceso de elaboración de los ositos en residencias y en grupo de voluntarios, cómo los alumnos y alumnas los decoraron e hicieron una carta en inglés para mantener correspondencia a un idioma distinto al suyo, hasta la llegada y entrega en el Colegio de Sierra Leona con un precioso regalo de vuelta que hicieron a nuestros alumnos de GSD Guadarrama. GSD Guadarrama GSD Guadarrama GSD Guadarrama Porque, 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 porque te escucho cuando hablo y aunque no estés eres parte de mí y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Y aunque quieran quitarme la voz Y aunque quieran quitarme la voz Contra el viento Nuestro momento Y aunque quieran quitarme la voz Yo contigo Tú conmigo Con, 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 con GOM 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 Kepashimi GOM 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 Dices que la vida te ha tratado mal Y te quejas por todo en vez de respirar Mirar al cielo y sentir la libertad De poder volar sin alas De soñar una vez más Está dentro de ti el querer cambiar Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueños Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Vives navegando siempre en el aire Y lamentas todo lo que no pudiste ser Hoy tengo algo que te puede convencer Deja atrás ya esos fantasmas Ven conmigo y podrás ver Lo que hay dentro de ti Y el querer cambiar Y si tú quieres Yo te ayudo a levantar La dicha del suelo y mirar A la vida sin miedo de encontrar Y bailar con la felicidad Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueños Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad Y bailar con la felicidad desnuda Y bailar con la felicidad desnuda Y bailar con la felicidad desnuda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!